El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Nos ponemos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea La cabrón que la pasamos Si estás bonita, bonita y shorty Si te das muy dura, te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tanimo Volando por mi cama y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Hagámosle a besos tiempos, que rico sería eso, baby Hagamos un T.V.T. Felices los tres, porque la verdad es que... Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby No, 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 no Un parito y yo